Nuestro viaje al Huila llegó a Neiva. Y en pocos momentos, un nuevo hogar de esta gran comunidad disfrutará el servicio de Internet que vinimos a instalar hoy, gracias a Vive Digital. Bueno, el trabajo que consiste en nosotros es darle a la gente el servicio de Internet. Venimos a trabajar con mucho esfuerzo y mucho cariño por la comunidad. Bueno, con el Internet, nos vamos a aprovechar esta oportunidad ya que nos brindan, porque por intermedio del Internet, pues nos beneficie para que los muchachos aprendan más y gusten más. Desde ya van a empezar a vivir un mundo de entretenimiento. Señor Hernando, venga, lo invito y los que observemos el servicio de Internet, venga, miremos un video. Nos sentimos más agradables, pues porque no nos toca salir a buscar los trabajos en otras partes y los podríamos hacer aquí mismo en la casa. Con Vive Digital ha sido súper estupendo porque puedo reorganizarme y así manejar mi tiempo, porque no tendría que ir a las noches a salir a hacer mis trabajos. Muy feliz porque mi hija ya puede hacer las tareas acá en la casa y no tiene necesidad de ir por allá a un café de Internet a estudiar, entonces acá lo puede hacer todo. Esta familia ya disfruta del servicio de diversión ilimitada. Vive Digital. Gracias.